Impresionante el paisaje después de una lluvia en la tarde. Al fondo del volcán con unas nubes espectaculares sobre la ciudad. Un espectáculo de volcán con las nubes. Impresionante realmente. Un espectáculo del volcán con la nieve y las nubes. Un espectáculo del volcán con la nieve y las nubes. Y las nubes se desvamos de espaldar. Antes de tener a la sigla de scala. Puedes divertir el patente. ¡Gracias! ¡Gracias!